En otras informaciones, hoy se lanzó la octava versión del mercado de caldillos y cazuelas que se desarrollará en Curicó. Contará con más de 22 instituciones que vienen desde diferentes puntos del país. Y como novedad, además se informó que habrá un concurso para elegir al mejor plato donde el ganador llevará su respectivo premio.